Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas del tarot Rey de Bastos y el Sol. El Rey de Bastos representa a un líder carismático y enérgico que es apasionado y valiente. Esta carta también puede indicar un impulso hacia la acción y la toma de decisiones arriesgadas. En el aspecto amoroso, puede sugerir la presencia de un amante apasionado y confiado. En el ámbito profesional, puede señalar el éxito en un proyecto creativo o empresarial. El Sol simboliza la alegría, la vitalidad y la iluminación espiritual. Esta carta también puede representar el éxito, la claridad y la energía positiva. En el aspecto amoroso, puede indicar la felicidad y la armonía en una relación. En el ámbito profesional, puede señalar el reconocimiento y la realización de objetivos importantes. Cuando se combinan el Rey de Bastos y el Sol, sugieren un líder carismático y enérgico que irradia alegría y vitalidad. En el aspecto amoroso, esta combinación puede indicar una relación apasionada y llena de energía positiva. En el ámbito profesional, señala el éxito en un proyecto creativo o empresarial, con el reconocimiento y la felicidad como resultado. La combinación de estas cartas resalta el liderazgo confiado y la energía positiva, tanto en el amor como en el trabajo. Gracias por mirar.